Uno para cada hermano y a su padre se enfrentaron Aves, tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Aves, con sus hermanos, revienta cronos, se hacen un reparto En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene un super perro